Les cuento que la Fundación Pan y Amor implementó en el país una iniciativa para la protección de las personas menores de edad en el uso de las nuevas tecnologías y del Internet. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan para los y las niñas de nuestro país y cómo podemos prevenirlos? De esto nos hablará Mariam Carpio Carpio, directora de Niñez, Adolescencia y Cultura Tecnológica de la Fundación Pan y Amor. Pero antes de ir con ella tenemos un video preparado para ustedes y generado por la página ementores.org que les recomiendo muchísimo que entren a ver todo el contenido que está generando esta página porque da mucha, mucha información sobre el uso de tecnologías de comunicación y de información. Entonces veamos cuáles son los riesgos de estas tecnologías. Hacerse ningún desconocido por Internet y descubrir que no era quien decía ser y solo quería aprovecharse. Hacerse cuenta que alguien está usando nuestro nombre en redes sociales para realizar actividades reprobables. Encontrar una foto publicada sin nuestro permiso que nos pone en una situación vulnerable ante nuestra familia, amigos y trabajo sin tener cómo hacerle desaparecer de la red. Estas situaciones le pueden pasar a cualquiera, no importa la edad. Y es que la tecnología nos ofrece oportunidades, pero también riesgos y desafíos. Las tecnologías de información y comunicación, TIC, incluyen a todos los dispositivos interconectados por medio de Internet, una red de redes que funciona a nivel mundial. Gracias a ella podemos acceder a páginas web con información, realizar trámites, comunicarnos con otras personas, escuchar música y ver videos, todo sin tener que viajar. Sin embargo, usar las TIC presenta un gran desafío. Aprender a aprovechar al máximo sus oportunidades sin caer en situaciones riesgosas. Al igual que ocurre en el mundo real, en el mundo de Internet hay villanos que tratan de engañar, agredir y abusar de los demás. Ante ellos, las personas menores de edad son más vulnerables si no tienen un acompañamiento adecuado por parte de las personas adultas. Nuestra misión es aprender a protegernos y a proteger a los niños, niñas y adolescentes que están bajo nuestra responsabilidad, para que hagan un uso adecuado y responsable de la tecnología. No se trata de negarles el acceso, por el contrario, ellas y ellos tienen derecho a hacer uso de las TIC para aprender, comunicarse, divertirse y desarrollar sus talentos. Bueno, definitivamente la Internet vino a cambiar las reglas del juego y todas las posibilidades que tenemos hoy en día. No nos podemos imaginar un mundo sin Internet, sin redes sociales, sin tecnologías de la información. Pero esto, como muchas otras cosas, es un arma de doble filo y para eso hemos invitado a Marían Carpi, de Pan y Amor, quien nos va a hablar de esta maravillosa herramienta. Hola, bueno, efectivamente, como usted lo dice, abre ventanas de posibilidades el Internet. Pero nuestro rol como papás y como mamás para crear estas generaciones tiene que ver cómo nosotros los inspiramos a que le saquen el mayor provecho a las tecnologías al tiempo que les empoderamos a darles estrategias de cuido, de autocuido. Es la misma lógica de cuando les enseñamos a andar en bicicleta, bueno, a horas con el casco y las rodilleras y les decimos por dónde pasar y por dónde no, cómo entonces efectivamente podríamos acompañarlos. En lugar de ser papás y mamás mandones con los celulares y quitárselos, o hacer papás y mamás dormidos, por qué no conectamos, por qué no cultivamos conexiones si somos papás y mamás conectados. Y efectivamente, esta es la esencia y la filosofía de mentores. Hay una cosa muy importante, Marían, y es que cuando hablamos de la protección de las personas menores de edad, antes deberíamos de pensar también en cómo todo este tipo de tecnología nos tomó por sorpresa a nosotros también, y principalmente a los que no somos nativos digitales. Y cómo muchas de estas amenazas también son para los adultos, es decir, que nosotros necesitamos tanto prepararnos nosotros para defendernos nosotros y con muchísimo más razón a los niños y las niñas que están en una posición demasiado vulnerable. Bueno, cuénteme cómo nace esta iniciativa de Pan y Amor. Sí. Bueno, Ronald, nada más, porque tenemos una serie de mitos con respecto a esto de quién tiene más información o no. El solo hecho de que hablemos de que nuestros hijas e hijos son nativas y nativos digitales, ya les estamos colocando un gran peso, porque efectivamente nacen en una generación donde no tienen un antes y un después como nosotros, que hacíamos filas para llamar por teléfono. Pero no precisamente el hecho de que sean nativos significa que sean ciudadanas y ciudadanos. No significa que sepan tener esta capacidad de filtro. Y voy a ir con una palabra que realmente ojalá que las personas que nos escuchan se queden con esto y es cómo nosotros, como personas adultas, con estos roles de cuidos y acompañamientos, les fomentamos la capacidad de habilidad digital. Que no es que sepan utilizar ahí el celular y que sean, ¿verdad? O sea, todos unos cracks, como dicen ahora los chicos, sino que tengan esta capacidad de filtro de no solo clonar la información, sino metabolizarla, saber qué información es falsa, qué información es para mí buena y qué información me pone en situaciones vulnerables. Y ahí fue donde empezamos a desarrollar la herramienta de mentores. La Fundación Paniamora ha venido trabajando desde el 98 en una serie de estrategias, de bordajes empáticos para poder llegar a las poblaciones menores de edad, pero al mismo tiempo con mamás y papás. Porque de nada sirve que empoderemos a los chicos y cuando lleguen a sus hogares topan con una serie de mitos. Entonces desarrollamos mentores para trabajar con familias y personas adultas. Tenemos una caja de herramientas para familias mediadas en un lenguaje muy sencillo, pero también hemos desarrollado una estrategia para trabajar con funcionarios públicos de instituciones que tienen relación directa con familias en condiciones de vulnerabilidad. Y me quedo pensando esto de condición de vulnerabilidad porque muchas veces asociamos que tienen que ver con factores económicos o sociales y todos, usted y yo y las personas que nos escuchan, estamos en una situación de vulnerabilidad en el Internet porque sencillamente nos empujaron y ahí estamos buscando a ver qué hacemos. Pero hay otra cosa importante y es que no siempre esa vulnerabilidad depende de las herramientas que yo tenga. Puedo estar en posición de vulnerabilidad por las acciones de terceros hacia mi persona. Me llamó mucho la atención lo que usted manifestaba sobre los nativos digitales, ¿verdad? El hecho de la estabilidad que tienen para manejar estos dispositivos no les da necesariamente una habilidad o un conocimiento o un filtro para poder detectar estas amenazas. Que por cierto, ¿cuáles han visto ustedes que son las principales amenazas? Bueno, estas amenazas que les llamamos manifestaciones de violencia porque ahora estamos hablando, por ejemplo, de un sexting, de un grooming, ahorita los explico, o de manipulaciones de información. Todos los días cambian, pero lo importante es que es el reflejo fiel de la sociedad. Es el reflejo fiel de todas las condiciones de vulnerabilidad de ciertos sectores y ciertas poblaciones que hace que entonces el Internet se masifique con la viralización. Y se magnifique de alguna forma también. En Costa Rica, a partir del 2013, en el Código Penal, se penaliza la seducción en línea que nosotros lo conocemos como grooming. Grumey muchas veces se confunde con todo este tema de las mascotas, pero en la esencia es el tema del acicalamiento. Entonces, empecemos con esto que es acicalar, ¿verdad? Es empezar a seducir con un lenguaje suavecito, con empezar a llegar con estrategias de seducción. Muchas veces los chicos y las chicas en esta ansiedad de conseguir una persona que les entiende, que les escucha porque no lo tienen en sus hogares, encuentran en esa persona anónima eso. Y entonces esta persona busca estos vacíos de referencia y de interacción y empieza a desarrollar una relación de cercanía y de confianza. Y yo, una persona adolescente que no tengo una madurez desde el punto de vista, ¿verdad?, de fisiológico, confío en esa persona y le cuento mis historias. Y incluso se generan amores platónicos, se generan ansiedad de amistades. Te pueden fabricar una imagen que es totalmente distorsionada de quién está detrás de la pantalla. Efectivamente. Y yo me imagino que es este ideal que tengo, que he construido desde las tablas de pequeño y pequeña. Y que incluso entonces la ley en Costa Rica penaliza, si se puede justificar, que esa seducción, ese acicalamiento, incluso se hace por vía de Internet. No necesariamente tiene que desarrollarse un encuentro físico para poder penalizarlo. Mariana, ahorita vamos a seguir. El primer video que usted observó al iniciar este bloque es parte de estos materiales que ahorita Mariana nos va a explicar cómo puede usted acceder a ellos. Pero antes vamos a ir con Nani. Muchas gracias, Ronald. Y qué tema más interesante. Para usted que está viéndonos en casa, le tengo una pregunta. ¿Sabe usted quién tiene que velar realmente por el uso de las tecnologías de información y comunicación de los niños y las niñas? Cuénteme, en Facebook o en Twitter, qué opina usted. Pero por mientras, le enseño un video justamente de la página ementores.org que nos cuenta quién tiene que velar realmente por el uso de estas tecnologías. Es momento de preguntarnos, ¿a quién le toca proteger los derechos de las personas menores de edad cuando usan las TIC? ¿Quiénes son responsables de su seguridad en línea? Sin mayor duda, las familias y quienes están a su cargo tienen el deber de protegerles de los riesgos que pueden encontrar en Internet. Por supuesto, no lo pueden hacer solas. En nuestro país existen instituciones del Estado, como el PANI, y organizaciones de la sociedad civil, como PANI Amor, que apoyan a las familias. Además, los centros educativos brindan atención en situaciones de acoso, e incluso empresas privadas, como las de servicios digitales y turísticas, deben hacer su parte velando para que los servicios que ofrecen no sean utilizados de forma inadecuada. Sin embargo, al final del día, son los adultos que rodean a la persona menor de edad quienes verdaderamente pueden percibir si se están dando situaciones de riesgo y actuar si se requieren. El objetivo no es controlar, sino guiar a las personas menores de edad para que, conforme vayan creciendo, aprendan a protegerse por sí mismas. Este estilo de educación se llama crianza respetuosa y promueve las relaciones basadas en el respeto, el amor, la comunicación, la empatía y la comprensión. Criar respetuosamente no significa no poner límites, sino construirlos en conjunto y de forma negociada, con el fin de resolver conflictos de manera afectuosa y comprensiva. Estos principios son especialmente importantes para promover un uso seguro y responsable de las TIC en nuestras hijas e hijos. Seguimos conversando con Marían Carpio de la Fundación Pan y Amor. Bueno, precisamente hablaban de uso seguro y responsable y yo más bien le paso la pelota de la responsabilidad a todos los que tenemos un rol de cuido y acompañamiento, aunque no seamos papás y mamás. Yo puedo ser tía, tía, madrino, padrino o vecina. Uso seguro y uso responsable le toca a usted proteger y orientar. No hay nada, no hay más. Es decir, papás y mamás de pronto entonces se están trabajando mucho y le depositan la responsabilidad a la persona docente. Dicen, no, yo con esto de las tecnologías no son las personas docentes. Por su parte, las personas docentes dicen, pero es que esto nace del seno del hogar, entonces no me toca a mí, le toca. Y así están colocándose. Y precisamente esta es la esencia de mentores. Era cómo realmente volvemos a tocar, volvemos a decirle a las personas adultas, no se pueden quitar este rol de acompañamiento. Y hay una caja de herramientas que pueden utilizar. Es una caja de herramientas que además es multiformato, en videos, en infografías. Y cómo además podemos hacer la multiplicación desde las instituciones. Antes de entrar en la caja de herramientas, que me parece que es fundamental y muy importante esto que ustedes están poniendo al servicio. Hay dos formas de no prestar atención, de no hacer nuestra labor de cuidado, ¿verdad? Que está en uno de esos materiales y es o prohibir o volver a ver para otro lado. Me parece que es importante señalar eso. Por eso te decía Ronald, juguemos más bien con analogías. O soy una mamá o un papá mandón, ¿verdad? Y controlo y está muy en la cultura costarricense que más bien yo soy un buen papá o una buena mamá si soy regañona. Si estoy ahí, si controlo, si veo el historial de redes sociales, si le siento el celular, si se saca una mala nota y se lo escondo. Y de eso a corto plazo puede servir, pero a largo plazo mi hijo dice que va a hacer una tarea y de pronto lo que está haciendo es con videojuegos, está con la FIFA, está, ¿verdad? O sea, está generando algún videojuego y yo como no tengo esta confianza y controlé, entonces no genero estos diálogos y no sé en qué estoy. Lo contrario son los mamás y papás despistados con esta falacia que se dice, ¿yo qué voy a decirles si no sé nada, si ellos saben más que yo? Voy a cerrar esto con una analogía. En una fiesta un compañero se enorgullecía de que su hija había pasado todos los niveles de un videojuego que incluso era del nivel de un primo adolescente. Y es que mi hija esto y mi hija lo otro. Y el tema no es el tema de las habilidades de alfabetización, porque eso ellos y ellas lo dominan. Era el contenido del videojuego, que para eso se le pagan a unos científicos y a unos analistas a poner en las etiquetas del por qué este videojuego es para X y X edad. Que nadie le prestó atención. Efectivamente, porque era un contenido con un lenguaje eso es, con versiones de violencia. Y porque además el videojuego habría posibilidad para que otras personas en otros países y latitudes pudieran compartir esa comunidad. Entonces esta chica que tenía nueve años estaba compartiendo con personas que tenían quince, dieciséis, treinta y uno, cincuenta. Y yo como papá o mamá estaba muy orgulloso porque había pasado del nivel treinta y cinco. Pero no me di, o sea, no me di la tarea de acompañar y decir, no chica, pero ¿qué hago? ¿Verdad? O sea, ¿cómo controla este contenido? Bueno, muy importante, Mariana. Entonces ya tenemos ese contexto de vulnerabilidad, de peligro, pero tenemos estas herramientas disponibles en internet, pero también se pueden replicar o pueden llegar físicamente a las comunidades por medio de instituciones. Cuénteme. El tema que tenemos es que hay una diversidad de herramientas en internet, esta no es la única. Si hubo una secolo, se pone a ver, hay herramientas maravillosas. Sin embargo, nosotros como personas, cuando tenemos el espacio libre, optamos por entretenimiento y a veces el tema educativo, pues nos da pereza. Entonces tenemos que buscar estrategias de choque y estrategias más de llegar a las personas para que sepan que ahí está, de democratización. Entonces una de las estrategias fue decir, todas las instituciones en Costa Rica por mandato, desde el punto de vista de estrategia país de transformación digital, tienen que generar actividades e iniciativas en función de la inclusión digital. Es decir, de que estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad se sientan parte de un ecosistema. Entonces siete instituciones que tienen esta relación directa con familias se sumaron a la estrategia. IMAS, INAMU, MED, Ministerio de Educación Pública, CENCINAI, CAJA, MISIT y Ministerio de Seguridad con Fuerza Pública. Entonces, ellos como trabajan con comunidades y tienen su agenda, lo que hicieron fue transversalizar la caja de herramientas para poder adaptarla con la necesidad de las poblaciones. Esta caja de herramientas que vimos www.mentores.org también tiene una versión offline, es decir, una versión que no se necesita internet y que entonces se pueden descargar todas las herramientas para trabajar con las familias. Incluso está en las versiones impresas para poder trabajar también con estas poblaciones. Excelente. Muchísimas gracias, Mariana, por haber venido y contarnos estas buenas noticias, estas posibilidades que tenemos para defendernos nosotros y defender a las personas. Yo sí quisiera cerrar con que esto no es un tema de moda, no es un tema de política, no es un tema de salud, es un tema de derechos humanos. Es un tema de promover la expresión y la oportunidad de relacionarse. Y sobre eso es como papás y mamás que debemos responder y buscar estas oportunidades para acercarnos más a ellos y promover el diálogo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.